Todo estamos aquí para un plan Para desempeñar un papel para Dios Para cumplir un propósito de Dios Y cuando nos salimos de ahí Para cumplir nuestro propio deseo Estamos fracasando Porque nos saldremos de la cobertura De la provisión y de todo lo que Dios promete Dios no cumplirá promesas Cuando tú estás de espalda a su propósito No importa cuánto tú ayune Cuánto tú diezme Cuánto tú ofrende Si no estás caminando a donde Dios debe Quiere que camine Tú eres un fracasado Amén Así que el ser dirigido por Dios No va a evitar mucho dolor de cabeza Y nos va a ayudar a ser exitoso En todo lo que emprendamos bajo su dirección A su nombre Ahora cómo podemos saber que Dios nos está dirigiendo Qué señales podemos tener Qué síntomas espiritual podemos percibir Para saber que Dios nos está dirigiendo Cuánto quieren Cuánto quieren le gustaría Y quieren saber eso Amén Le voy a hablar de dos señales Inequívoca Que no se equivocan Que cuando esas dos señales vienen Es Dios hablándote Y lo que estás haciendo Vas a tener éxito Si tienes estas dos confirmaciones Alguien diga aleluya Dos señales de que Dios me está dirigiendo Dos le voy a hablar de dos hoy Número uno El testimonio del Espíritu En nuestro Espíritu El testimonio del Espíritu Santo En nuestro Espíritu Somos un ser espiritual Viviendo en un cuerpo carnal Dios no se comunica casi con la carne No le gusta Dios se comunica con tu Espíritu Lámpara del hombre es el Espíritu Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre Cuando Dios quiera hablar contigo Se comunica tu Espíritu Y tu Espíritu que le traduce a tu carne A tu sentimiento para que entiendan Sigo paro Hay un testimonio Algo que el Espíritu testifica Y que tú sientes el testimonio De la aprobación de Dios Testimonio del Espíritu Santo En tu espíritu Romano 8 16 Dice El mismo Espíritu Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios En otra traducción dice El Espíritu Santo Se relaciona con nuestro Espíritu Para hacernos saber que somos hijos de Dios No te convencerá que eres hijo de Dios Porque estás aquí Porque eres pentecostal O porque eres de otra denominación Lo que te da testimonio De que eres hijo de Dios No es el pastor No es las canciones No son las lágrimas Es una convicción Que el Espíritu pone dentro de tu Espíritu Que tú sabes Porque tú sabes Que sabes Que sabes Que eres salvo Hijo de Dios Ese testimonio A su nombre El Espíritu No solo nos da testimonio De que somos hijos de Dios Sino también nos ayuda En nuestras decisiones Dándonos testimonio Si es correcto Lo que vamos a hacer Hay una convicción interna En tu interior Que te anuncia Que lo que estás haciendo Es o no es de Dios La traducción que le comenté Dice así El mismo Espíritu Da testimonio A nuestro propio Espíritu De que somos hijos de Dios Es el no profundo De tu interior En tu Espíritu Donde Dios Da la revelación El conocimiento La dirección Es dentro de ti Que está el asunto No fuera de ti La gente corre De mar a mar Buscando dirección De Dios Cuando Dios Le puso el sistema De como saber Su voluntad Dentro de ellos Es tu Espíritu Recibiendo testimonio Del Espíritu Santo En Proverbio Virginia Mira lo que dice 25 Como aguas profundas Es el consejo En el corazón Del hombre Mas el hombre Entendido Lo alcanzará Como aguas profundas Es el consejo La traducción Original dice Es el propósito Del hombre Aleluya Está en lo profundo Como un río Profundo En lo profundo De tu interior Está el propósito Revelado El conocimiento La dirección De Dios Y cuando tú Buscas a Dios Alcanzará Ese propósito Dile a alguien Dios Me trajo Para alcanzar Mi propósito Y mis planes En Él Dios Quiere dirigirte Dios No quiere Que ande Errante Comprate Una casa Sin dirección Emprendiste Un negocio Sin dirección Y perdiste El poco ahorro Que tenía Y ahora Le echa La culpa Al diablo Y de último También a Dios Cuando el Señor Quiere dirigirte Y quiso dirigirte Pero no Como se dice En inglés No te preocupes No worry Estás aquí Vas a recuperar Porque si está Escuchando el mensaje Es porque vas a Recuperar No sólo el dinero Que perdiste Sino una dirección Que nunca has tenido Para que tenga Victoria y éxito En todo lo que hagas Sigo o paro Sigo o paro Dios quiere dirigirte Dile a alguien Dios quiere dirigirte En tus asuntos Dios me dirige Mis asuntos espirituales A ti te va a dirigir En tu negocio Te va a dirigir A criar tus hijos Te va a dirigir Él quiere direccionarte Porque la idea La idea de tu existir No fue tuya Es de Él Y Él tiene un propósito En cada cosa Isaías 48 17 Dice que Dios Anhela enseñarnos Mira lo que dice Así ha dicho Jehová Redentor tuyo Tuyo El Santo de Israel Yo soy Jehová tu Dios Que te enseña Provechosamente Que te encamina Por el camino Que debes seguir Él nos quiere Encaminar Porque Él sabe Que somos Torpes sin Él Que somos Débiles sin Él Que vamos a cometer Errores sin Él Mas Él nos quiere Es guiar Por el camino Que debemos seguir Así que estamos Claro que Dios Quiere dirigirte A su nombre Y Jesús lo dijo así Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará Toda verdad Porque No hablará Por su propia cuenta Sino que habrá Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Él te puede Y te va a revelar Lo que va a venir Antes de que venga Por eso Él te va a dirigir A la posición correcta Para que reciba Lo que tienes que recibir Gracias por su entusiasmo Escucha esto Jesús dijo Él Os guiará Hay dos puntos Importantes En estas palabras Primero Nos guiará Dios solo Dios No te va a dirigir Por otro medio Que no sea Por medio Del Espíritu Santo Dios ha decidido Dirigirte Por medio De su Espíritu Por medio De su presencia Cuando la nube En el desierto Se levantaba Y se movía Era Dios Dándole dirección La nube Era la presencia Cuando la presencia Se movía El pueblo Era dirigido Por una nube De día Y por una columna De gloria De noche Ese es el mismo Sistema De Dios Hoy Lo único Que esa nube Y esa Y ese fuego Es una persona El Espíritu Santo De Dios Alguien Alabe a Dios Dios Solo te va A dirigir A través Del Espíritu Santo De Dios No hemos recibido El Espíritu Del mundo Tenemos El Espíritu De Dios Para saber Lo que Él nos ha Concedido